En tres ciudades de Zacatecas se colocaron cuatro urnas para la realización de la consulta nacional por el nuevo aeropuerto, mismas que permanecerán hasta el 28 de octubre en un horario de 8 a 18 horas. El punto de consulta en la capital del estado se ubicó en la Plaza Bicentenario, en la que durante el primer día acudieron de manera constante personas para emitir su opinión respecto a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Otro módulo de votación se instaló en el centro del municipio metropolitano de Guadalupe, justo en la calle Francisco y Madero. Solo en el municipio de Fresnillo se colocaron dos módulos de votación, ambos en el centro de la ciudad, uno en la avenida Benito Juárez y el otro en la calle Durango 606. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.